La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas en esta celebración neocarística. Pidamos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Diosesano, también de nuestro Obispo Auxiliar. Pidamos por las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio y de las redes sociales. Pidamos en esta Eucaristía por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, también por el eterno descanso de Ana Julia de Pablos. Encomendamos también el alma de nuestro hermano Juan Bautista Tarazona Arocha. Pedimos a Dios que les conceda a estos hermanos nuestros el perdón y la paz. Damos gracias también en esta Eucaristía por la Señora María del Rosario Pérez Vargas, que está de cumpleaños. Pedimos a Dios que le bendiga. Agradecemos a Dios por el don de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Amén. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Por eso pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad. 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 Nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, ten piedad. En aquel rey de Asiria envió mensajeros para decir a Ezequías, díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. ¿Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países y crees que sólo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego, se fue al templo y, desarrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración. Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú, has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Zenaquiret te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego. Porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todas las naciones que sólo tú, Señor, eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías, Esto dice el Señor, Dios de Israel, he escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Zenaquerit, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sion. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte de Sion unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso esto dice el Señor contra el rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella, no se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá, no entrará, no entrará en esta ciudad. Palabra del Señor. La protegeré y la salvaré, por ser yo quien soy y por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185 mil hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Zenaquerit, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Ninive. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. El monte de Sion en el extremo norte es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpulnable. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. Jesús es Jesús, Jesús el Señor. Jesús es Jesús, Jesús el Señor. Jesús es Jesús, Jesús el Señor. Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas Ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen Y después se vuelvan contra ustedes Y los despedacen Traten a los demás como quieren que ellos Los traten a ustedes En esto Se resume la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y amplio el camino Que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero que estrecha es la puerta Y que angosto el camino Que conduce a la vida Y que pocos son los que lo encuentran Palabra del Señor Queridos hermanos en este Evangelio Que acabamos de proclamar Proclamar de San Mateo El capítulo 7 Nos invita a hacer el camino En busca de nuestra vida En busca de una vida en el Señor Y en ese camino En ese peregrinar Que tanto nos gusta En el peregrinar De nuestra vida cristiana Podríamos encontrar Caminos que Nos hacen perder Que nos desvían Que nos aparta De Dios Y Jesús es claro En el Evangelio Para Advertirnos Que Entremos por la puerta estrecha Que es la más difícil Que es la que Nos va a presentar Mayores dificultades Mayores problemas Mayor esfuerzo Para ingresar Porque La otra puerta Es amplia Es grande Es ancha Pero conduce A la perdición Si hacemos examen De conciencia De manera personal Entendemos que Tantas oportunidades Es fácil Apartarnos de Dios Caer en el pecado Quedarnos en el pecado Y luego Salir de allí Es ir Hacer un camino Por ese camino estrecho Que nos permita Encontrar La verdadera vida Es una Advertencia Una alerta Que El Señor Jesús Hace a sus discípulos Y también A todos nosotros Que estrecha Es la puerta Y que angosto El camino Que conduce A la vida Y que pocos son Las que La encuentran Encontrar Esta puerta De la verdadera vida Cuando dice Verdadera vida Se refiere A poder construir El reino de Dios En nosotros En nuestro corazón En nuestra familia En nuestros Trabajos Y tal vez Porque también Dedicamos poco tiempo Poco perseveramos A construir Ese reino de Dios En nosotros Nos cansamos Cuando estamos Construyendo el reino De Dios Se nos aparece Una puerta amplia La de la perdición Y entonces Dejamos de construir El reino de Dios Lo dejamos a un lado Para ir Por aquella puerta Amplia Fácil La del pecado La de la corrupción La de la mentira La de la tristeza La de la lejanía De Dios La de la indiferencia Religiosa En tanta forma Que nosotros Vamos por ese camino De la puerta ancha Del camino amplio Que nos separa Del Señor Y hay unas claves También en el Evangelio Que nos propone El Señor Para que vayamos Construyendo Ese reino De los cielos Traten a los demás Como quieren Que ellos Lo traten A ustedes Como una regla De convivencia general Una regla Que nos lo dice Jesús en el Evangelio Y tal vez poco La colocamos en práctica Que nos facilitaría Tantas relaciones Con el prójimo Con nuestros familiares Con nuestros amigos Con nuestros compañeros De trabajo Traten a los demás Como quieren Que ellos Los traten A ustedes Si queremos Que nos traten Con respeto Debemos también Tratar con respeto Si queremos Amabilidad Debemos ser amables Si queremos Cordialidad Debemos ser cordiales Si queremos Un trato De santidad Debemos ser santos También En nuestra vida Cristiana Y ello Nos va a permitir A pesar De la puerta Estrecha Que nos conduce A la vida Tener la perseverancia Necesaria Para poder Construir El reino De Dios Y en medio De las adversidades No quedarnos Allí estancados Sino Seguir adelante En el nombre Del Señor En si entonces El Evangelio Nos invita A perseverar En el camino De nuestra vida Cristiana Aunque la puerta Sea angosta Pequeña Difícil Aunque en algunas Ocasiones Debamos Agacharnos Debamos Ir de rodillas Para también Pedir A Dios Aunque en algunas Oportunidades En que hemos caído Debamos arrastrarnos Para poder tomar fuerza Y levantarnos Y no quedarnos allí Porque es esa puerta Angosta Que nos permite Levantarnos Debemos perseverar Y debemos confiar Plenamente En Dios En la primera lectura Que hemos escuchado Del segundo libro De los reyes Nos dan también Unas claves Para que perseveremos En ese camino Hacia el Señor Hacia el camino Que nos conduce A la vida A través de esa puerta Estrecha En las dificultades En los problemas Que se nos presenten Que puede ser también Una puerta amplia Para simplemente Apartarnos de Dios Nosotros debemos Aprovechar esos momentos Para confiar Más en Jesús Más en Dios Nuestro Señor Tenemos el ejemplo De Ezequías Que recibió Una amenaza Un mensaje Que le amenazaba De Sennacherib Que iba a destruir Su ciudad Que hizo este hombre Ezequiel Dice la primera lectura Tomó la carta De manos De los mensajeros Y la leyó Luego se fue Al templo Y desenrollando La carta Delante Del Señor Hizo oración Si nosotros Hiciéramos Esto también En nuestra vida Cuando recibimos Amenazas Cuando tenemos Problemas Cuando tenemos Dificultades Tendríamos La luz de Dios Para afrontar Nuestros problemas La respuesta Del Señor Pues no se hizo esperar La palabra del Señor Se pronunció Y les contestó Los protegeré Y los salvaré Protegeó Aquella ciudad De hecho Los salvó Del ataque Y de las amenazas De Sennacherib Que tuvo que Retirarse De aquel Lugar Pero El vivir Esta Nuestros momentos Difíciles Como lo ha hecho Ezequías Es discernir Es hacer oración Ante Dios Es confiar plenamente Como él tomó Aquel mensaje Dice tomó el mensaje En sus manos Y lo leyó Porque tenía que aceptar Que tenía una situación Difícil Y es lo Primero que tenemos Que hacer nosotros Muchas veces nos cuesta Reconocer que tenemos Dificultades Que tenemos Muchas puertas amplias En nuestra vida cristiana Que tenemos Muchos caminos amplios Que nos llevan A la perdición Y si no tomamos Esto en nuestras manos Para reconocer Que vamos por un mal camino Nunca Vamos a Dejar de ir Por ese camino Nunca vamos A retornar Al Señor Que hizo luego Ezequías Fue al templo Al encuentro Con Dios A la oración Nosotros durante este tiempo Lo hacemos Con nuestra oración Encontramos inspiración Para nuestra oración Leyendo la palabra De Dios Participando De la celebración Eucarística A través de la radio A través de la televisión En los momentos de oración Ante nuestro altar Personal Que hemos tenido En nuestros hogares Durante este tiempo Pero en si es Abrir nuestra mente Y nuestro corazón A Dios Para que en el discernimiento Colocándole las manos De Dios En nuestra situación Él nos pueda Iluminar Dice La primera lectura Luego Hizo oración Entonces sería como Aceptar nuestra realidad Acercarnos a Dios Y hacer oración Y simplemente esperar La respuesta de Dios Que Que no se hace esperar Que siempre está allí Con nosotros La palabra de Dios Se pronuncia Para también decirnos A nosotros Te protege Y te salvaré Pues esta De esta manera Es como nosotros Debemos hacer El camino Que nos conduce A la verdadera vida Al encuentro Con Dios Aceptando nuestras realidades Nuestras dificultades Colocándolas En las manos Del Señor Y haciendo oración Confiando plenamente En Él Pidamos al Señor Que conoce Nuestras dificultades Que conoce Nuestros problemas Que conoce Nuestras preocupaciones Que nos dé también La respuesta adecuada Que nos ilumine Para seguir adelante En su nombre Para que nos conduzca Siempre por el camino De la verdadera vida Que nos lleva Al reino de los cielos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Oremos a Dios Nuestro Padre En cuyas manos Están los destinos Del universo Vamos a pedir Por la Santa Iglesia Para que la conserve Y proteja Con su amor Roguemos al Señor Por los pueblos De toda la tierra Para que conserve En ellos La paz Roguemos al Señor Por los que están Angustiados Con diferentes necesidades Para que les dé Ayuda y remedio Roguemos al Señor Por nosotros mismos Por nuestras comunidades Por quienes participan De esta celebración Eucarística Nos acompañan A través de Radio Natividad Por sus intenciones Para que Dios se digne A aceptarnos Como una ofrenda agradable Roguemos al Señor Roguemos al Señor Señor refugio Y fortaleza nuestra Escucha benignamente Las oraciones De tu Iglesia Y concédenos Con abundancia Lo que hemos pedido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Una espiga dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierten Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierten Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigos Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierten Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Una Bendito sea Por el sol Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Este sacrificio De reconciliación Y alabanza Que vamos a ofrecerte A fin de que purifique Nuestros corazones Y podamos corresponder A tu amor Con nuestro amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu propio Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Hace el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Que es justo Y necesario Te damos gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto Amaste al mundo Que le has entregado A tu Hijo Para que fuera Nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta Su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca permaneció Indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida Y su palabra Son para nosotros La prueba De tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así Siente ternura Por nosotros Por eso Te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos tu bondad Y tu fidelidad Proclamando El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Llenos está el cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana, oh sana En las alturas Oh sana, oh sana En las alturas Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana En las alturas Oh sana, oh sana En las alturas Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo Nos congrega para el banquete Pascual de su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo la víspera De su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalece a tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y renuévanos A todos A su imagen Derrama tu bendición Abundante Sobre el Papa Francisco Y sobre nuestro obispo Mario Moronta Que todos los miembros De tu iglesia Sepamos discernir Los signos de los tiempos Y creamos En la fidelidad Al evangelio Que nos preocupemos De compartir En la caridad Las angustias Y las tristezas Las alegrías Y las esperanzas De los hombres Y así Les mostremos El camino De la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron En la paz de Cristo Y de todos Los demás difuntos Cuya fe Solo tú conociste Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Amigosos los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Gracias 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 Gracias. 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 Déjate amar, déjate querer, déjame llenar tu corazón de paz. Ten, Señor, misericordia de mi alma y de mi ser. Hoy mi vida te la ofrezco, te la doy y me rindo ante tus pies. A la sombra de tus alas me cobija tu poder. Ven, a la sombra de tu amor yo me refugio y allí me dices otra vez. Déjate amar, déjate querer, déjame llenar tu corazón de paz. Déjate amar, déjate querer, déjame llenar tu corazón de paz. Da, Señor, paz a mi vida, en tu pozo he de beber. En tu corazón de hermano me refugio, perdóname, amigo fiel. A la sombra de tus alas me cobija tu poder. Hoy tu gracia me protege, Señor mío, y allí me dices otra vez. Déjate amar, déjate querer, déjame llenar tu corazón de paz. Déjate amar, déjate querer, déjame llenar tu corazón de paz. Déjate amar, déjate amar, déjame llenar tu corazón de paz. A ti, concédeme la gracia de tu bendición. Condúceme por el camino a la verdadera vida, aunque sea estrecha la puerta. Quiero caminar contigo para llegar al reino de los cielos, para vivir la gracia de tu presencia. Libéranos, Señor Jesús, de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. Libéranos, Señor, de esta pandemia. Concédenos tu gracia y tu bendición. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias, Señor. Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Y ella nos guía en el camino Y ella guía nuestros pasos Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Casa de